Buenas noches al público asistente y también a todos y cada uno de los miembros de la Corporación. En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1c de la Ley 7.1985 de 2 de abril y artículos 41.4 y 134.3 del Real Decreto 2568.1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. ROP, por la presente, resuelvo. Se ha convocado pleno con objeto de celebrar sesión ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial hoy día 25 de enero de 2016 a las 19 horas, con el siguiente orden del día. Parte decisoria. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fechas 28 de septiembre de 2015, número de orden 17-2015, sesión ordinaria, 13 de octubre de 2015, número de orden 18-2015, sesión extraordinaria, 9 de noviembre de 2015, número de orden 19-2015, sesión extraordinaria y urgente, y 23 de noviembre de 2015, número de orden 20-2015, sesión extraordinaria. Como decía, vamos a proceder a la aprobación de las actas, si alguno de los miembros del Pleno tiene alguna objeción que hacer a alguna de las actas que solicite la palabra. Bien, procedemos a la votación de este primer punto del orden del día. Votos a favor. Resulta aprobada o resultan aprobadas las actas a las que me he referido anteriormente, por unanimidad de los miembros del Pleno. Segundo punto, reconocimiento extrajudicial de créditos, número 1, barra 2016. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Dictamen de la Comisión Informativa de reconocimiento extrajudicial de créditos, número 1, barra 2016. Por parte del presidente efectivo, se procede a dar cuenta de la propuesta, siendo su parte dispositiva, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 1, 2016 por importe de 875.107,22 euros correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el expediente. Segundo, aplicar con cargo presupuesto el ejercicio 2014 los créditos con cargo a las partidas que correspondan y se adjuntan al expediente en el anexo de la cual se ha realizado ya la correspondiente retención. Siendo en su concesión que la Comisión Informativa, por mayoría, propone al Pleno Corporativo que adopte el acuerdo en el sentido privilegiado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del área de Economía y Hacienda, don Ramón Melián. Sí, buenas tardes a todos. Como cada inicio de año, siempre la primera sesión plenaria, sesión ordinaria que celebramos, traemos siempre un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que corresponde a todas aquellas facturas de proveedores correspondientes al ejercicio 2015. Qué bueno que en muchas ocasiones la presentación de las mismas puede ser posterior al 31 de diciembre. Y en algunos casos, como en este expediente, hay facturas que se presentaron dentro del ejercicio 2015, pero al no dar tiempo de su contabilización, es decir, toda factura, una vez que se registra en el Ayuntamiento, debe tener el visto bueno del técnico del área, el concejal del área, para su posterior contabilización. Al no dar tiempo, pues todo esto se tiene que traer a sesión plenaria para seguir el procedimiento de contabilización, como ya decía, dentro de los presupuestos del 2016, para su posterior pago a los proveedores. Como ya decía, es el primer reconocimiento extrajudicial de crédito de este año, de ejercicio 2016, por importe de 875.107 euros con 22 céntimos. En este reconocimiento, pues como ya decía, hay distintas facturas de proveedores, entre ellas tenemos que destacar que hay en torno a unos 350.000 euros que corresponden a facturas de inversiones, inversiones vinculadas al préstamo solicitado en el año 2014 para inversiones, aquel préstamo de 10 millones y medio de euros. Pues bueno, todos saben que muchas de las obras, algunas todavía no han culminado, otras ya están terminando y aquí lo que se traen distintas certificaciones de obra, al igual que algunos honorarios de esos proyectos. Y bueno, como ya he dicho antes, facturas que no se pudieron contabilizar en el ejercicio 2015, pues entrarán en el 16, pero esta parte de la importante, el capítulo de inversiones, pues irá vinculada siempre al préstamo. Préstamo que todo aquello que no se ha ejecutado, no se ha gastado en el pasado ejercicio 2015, pasará el crédito al ejercicio 2016. Muchas gracias. Grupo Mixto Intervenciones. Don Jerónimo Robaina tiene la palabra. San Borondón. Muy buenas tardes a todos, a la corporación y a todos los asistentes. Bueno, yo solo quiero comentar, nuestro voto va a ser abstención por esa simple razón, de dos puntos que indica aquí el interventor y lo voy a leer. Recordar que existen facturas que se recogen en el listado donde se indica que las mismas no han sido tramitadas correctamente con su correspondiente propuesta de gasto, que es lo mínimo que se pide en una Administración y creo que lo mínimo que pide el interventor es que por lo menos se haga la propuesta de gasto en tiempo y forma y que se hagan los trámites. Estas son aquellas de las que carecen número de columnas denominadas expedientes por las que se informa desfavorablemente al haberse omitido el trámite debido. Otra es, algunas facturas han sido objeto de informes de reparo previos, como son las de la empresa Leice, algo que no se ha solucionado todavía. Leice, ya llevamos tiempo con Leice, ya no trabaja ni Leice, o sea que trabaja Canarias ETT, una nueva, aquí está ya con un reparo de intervención y registro y control, que creo que también es otra que sigue. Yo creo que hay que intentar ir buscando, si ahí hace falta hacer los procedimientos y sacarlos al concurso público, como hay que hacerlo, que ya hemos ido en estos cuatro años, se ha ido haciendo bastante, pero creo que esto hay que intentar subsanarlo y no vamos a aprobar nada que tenga un reparo. Eso, bueno, San Brondón lo ha hecho desde un principio y creo que no se ha saltado esa regla de tres nunca y si fue una vez fue exactamente por la empresa Leice, también tengo que decir las cosas como son y tuvo sus motivos en ese momento. Yo creo que debería intentar ir mejorando esto y por lo menos traer las facturas, si pides un año para otro, sí, eso no es problema porque no se puede pagar una factura que es en diciembre, pagarla en diciembre antes de terminar, pero por lo menos que se hagan los procedimientos como se tienen que hacer. Muchas gracias. Grupo Mixto, tiene la palabra don Nicolás Saavedra, ganemos lanzarote, no interviene. Grupo Mixto, tiene la palabra el portavoz de Nueva Canarias, don Mame Fernández. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros de la corporación y al público asistente. Bien, desde Nueva Canarias siempre vamos a estar a favor de que toda persona o empresa que realice algún trabajo o algún servicio a este ayuntamiento, lógicamente, debe cobrar, más allá de que por el cierre del ejercicio las facturas se hayan presentado tarde y tengan que pasar al ejercicio 2016. Lo que no estamos tan de acuerdo es por qué hay facturas de mayo del 2013, de abril del 2014, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 2015, cuando este ayuntamiento, el grupo de gobierno, el Partido Popular sobre todo, ha presumido de que se pagan las facturas entre 60 y 90 días. Pues bien, aquí tenemos facturas de 2013, 2014 y el primer semestre del 2015. Por tanto, no podemos estar a favor de este reconocimiento extrajudicial, aparte del reparo que en su informe pone el interventor. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Doña Saray Rodríguez tiene la palabra. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan y, por supuesto, a la corporación. Poco más me queda que añadir a lo ya dicho por los compañeros del Grupo Mixto. Y desde el Partido Socialista sí tenemos que decir que estamos totalmente de acuerdo con el concejal de Hacienda, que siempre y cuando se eviten perjuicios a terceros, por supuesto que nosotros lo vamos a tener en cuenta. Lo que no podemos hacer es levantar un reparo cuando ya el interventor nos está advirtiendo, como ya apuntaba el concejal de San Borondón, a que existen facturas que las mismas no han sido tramitadas correctamente con su correspondiente propuesta de gasto. Lo que sorprende cuando ustedes siempre presumen de ser garantes de la legalidad y de los procedimientos y no dudan en ningún momento a señalar a otras personas cómo en esta corporación no llevaban tan a rajatabla como ustedes esos procedimientos. Sorprende bastante. Sí es verdad que el concejal sí se ha referido a que muchas de estas facturas contravienen el principio de anualidad, pero no menciona estos dos puntos del informe de intervención en cuanto no se está llevando a cabo el procedimiento exigido para el pago de facturas y también que muchas de ellas han sido previamente reparadas por intervención. Simplemente apuntar que el informe de intervención no nos permite dar un voto a favor a esta factura, lo cual sí nos gustaría, porque son trabajos que se han hecho y toda empresa tiene derecho a cobrar siempre y cuando haya prestado un servicio, pero nuestro voto va a ser abstención debido al informe de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a intervenir? Tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, don Ramón Melián, consejero del área de Economía y Hacienda. Sí, bueno, decir que los procedimientos llevarse llevan a cabo. Yo explico. Aquí hay expedientes todavía que quedan antiguos, por suerte. Ya tienen los días contados que el portavoz de San Brondón hizo mención a ello, como es las facturas de registro y control, que son las fotocopiadoras del ayuntamiento. Yo creo que del penúltimo concurso que ya queda, todos saben que son miembros de la mesa de contratación que ya salieron las fotocopiadoras a concurso y ya está notificada la empresa. Tienen 15 días para hacer la instalación y todos los trabajos que correspondan a los trabajos de las fotocopiadoras en el ayuntamiento. Estas son las facturas que cada año tenemos que traer reconocimiento. Pues tenemos nunca o no ha habido contrato o un seguimiento de estas facturas, etcétera, porque es un contrato que ya viene desde... tiene bastante antigüedad. No lo sé exactamente, pero más de cinco años sí lo tiene. Entonces, es otro de los problemas que hemos tenido que resolver. Por suerte, ya desde la pasada legislatura se ha salido concursos públicos. Y en las distintas mesas que hemos tenido, una vez solventadas ciertas dudas que existían, ya está adjudicado el servicio. Existen otras facturas que el procedimiento en sí no se puede llevar a cabo, pero por ejemplo las facturas correspondientes a Javier Nieto, que es el registrador de la propiedad de TIA. Quiero decir que todos saben que tenemos un convenio firmado con el registrador de la propiedad para la liquidación de las plusvalías. Desde que tenemos este convenio con el registrador, pues el volumen de recaudación de este impuesto, el impuesto de incremento de valores llamado plusvalías, pues estamos recaudando prácticamente más del doble de lo que se venía recaudando. Las facturas las presenta el registrador dos o tres veces al año. No se presenta más y cuando las presenta, como en este caso que fue a final de año, pues ya tenemos que traerlas a reconocimiento en esta sesión plenaria. Decir también que el portavoz de San Borondón mencionaba a la empresa Leice, que antiguamente llevaba el mantenimiento del alumbrado eléctrico, que ya desde el pasado año, desde verano, agosto del año 2015, todos saben que salió a concurso por un año, si no recuerdo mal, el mantenimiento del alumbrado y lo ganó otra empresa que no es Leice. Si todo va bien, antes del vencimiento de ese año, pues saldrá a concurso público ya en abierto, lo que es el mantenimiento del alumbrado en nuestro municipio de Tía. Decir también que el interventor lo menciona en su informe, los problemas que estamos teniendo con las comunidades de propietarios, donde el propio ayuntamiento tiene locales o tiene algún inmueble, pues no tenemos ni encontramos ningún funcionario que asista a las reuniones de las comunidades de propietarios donde tenemos dichos inmuebles. Por lo tanto, ningún funcionario técnico de este ayuntamiento firma las remesas que nos pasan los administradores de las distintas comunidades de propietarios y es un problema que tenemos y por eso tenemos que traerlo a este reconocimiento extrajudicial. Por lo tanto, es verdad que hay ciertos procedimientos que no se pueden llevar a cabo porque es totalmente imposible en el resto decir que se está cumpliendo. Con respecto a lo que comenta el portavoz de Nueva Canaria, decir que estas facturas más antiguas que mencionaba corresponden a la empresa FCC de los distintos contratos que tiene con este ayuntamiento en materia de limpieza, que bueno, tenemos que esperar a que el técnico le dé el visto bueno. Una vez que el técnico le dio el visto bueno, es cuando podemos traerlo, al ser de otro ejercicio, como ya me nombró, alguna de las facturas del 2013, algunas otras del 2014 y otras del 2015, cuando el técnico lo firmó, pues cuando hemos procedido a traer la sesión plenaria. Repito, son facturas que tenían su contrato. Aún así, aunque tengan contrato, se presentan fuera de ejercicio, pues hay que traerlo a reconocimiento extrajudicial. Por lo tanto, como comentaban la mayoría de la oposición, son trabajos realizados, servicios hechos en el municipio de Tías y el procedimiento es reconocer estas facturas para su posterior pago. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Don Manuel Fernández tiene la palabra. Sí, muchas gracias. El concejal de Hacienda dice que la factura del 2013 es de FCC. Lo que tenemos aquí es, dice, consultores y ensayos entre islas. Ensayos varios para peritación. 11.789 euros. Es la única factura del 2013, no es de FCC, creo, sino cambio de razón social. Y esa es la única que hay del 2013. Si no puede aclarar de qué se trata, pero insistimos que Nueva Canarias quiere que cobre todo el mundo que haga un trabajo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo don Ramón Melián. Sí, gracias por recordármela. Esta factura en concreto, pues es una factura que hemos tenido, ha estado ahí pendiente de la firma del técnico. Y esto es debido al desarrollo de una unidad de actuación en el municipio de Tías, que se firmó un convenio urbanístico, si no recuerdo mal, por el año 2005-2006. Convenio urbanístico, por cierto, nulo, de pleno derecho. Y por lo cual tuvimos que encargar una consultoría, una serie de peritajes sobre las infraestructuras públicas existentes en esa unidad de actuación, ubicada aquí en el pueblo de Tías. Y una vez realizados esos ensayos, esa consultoría, y los datos obtenidos, es cuando el técnico dio el visto bueno a la recepción, por parte del ayuntamiento, de esa unidad de actuación. Y es por lo que se hizo, se necesitó los servicios de esta consultora para analizar al detalle todo el tema de aceras, bordillos, canalizaciones, asfalto, etcétera, etcétera. Una vez peritado todo y todo ok, y el técnico firmó, pues se recesionó esa unidad de actuación. Y hemos procedido ahora a reconocer la factura de la consultoría para que pueda cobrar dicha factura. Muchas gracias. Procedemos a votar este segundo punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Resulta aprobado con los votos a favor de las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno, Coalición Carán y Partido Popular, y se abstienen el resto de miembros de la corporación. Propuesta de alcaldía de modificación de la plantilla municipal en el sentido de supresión de dos plazas, una de limpiadora de las dependencias municipales y otra de vigilante, mantenimiento y limpiadora de centros escolores públicos y creación de una plaza de arquitectos en la plantilla del personal funcionario. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos y Especial de Cuentas del día 21 de enero de 2016. Por parte de la presidencia efectiva, se procede a dar cuenta de la propuesta de modificación de plantilla municipal en el sentido de suprimir dos plazas y creación de una plaza de arquitectos en la plantilla de personas funcionarios, siendo en su consideración que la Comisión Informativa, por mayoría, propone al Pleno Corporativo con este acuerdo en el sentido de la actividad. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal del área de recursos humanos, don Ramón Melián. Bueno, como ya viene en el enunciado el orden del día del Pleno, pues esto tiene que ver con la amortización de dos plazas vacantes en la plantilla del personal laboral de este ayuntamiento. Una de las plazas que se amortiza es la de limpiadora de dependencias municipales y otra es la de vigilante y mantenimiento de centros escolares y limpiadora de los centros escolares públicos, es decir, dos plazas en total. Como todos saben, este año en la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2016 se habla de la tasa de reposición de efectivos dentro de las administraciones públicas, la cual se fija hasta un máximo del 50% para este ejercicio de 2016. Por lo tanto, las dos personas que se jubilan tienen un coste para este ayuntamiento de 59.603 euros y es por lo que con este crédito disponible, porque se puede sacar plazas a concurso público siempre y cuando no incrementemos el importe del capítulo 1, que es el capítulo de personal del ayuntamiento. Por lo tanto, una vez hechas las consultas a función pública del Gobierno de Canarias como a los técnicos en el ayuntamiento, o sea, a intervención, secretaría, pues se ha aprobado, se ha autorizado que podamos sacar, sustituyendo estas dos plazas que antes mencionaba, una por una plaza de arquitectos, arquitectos para el ayuntamiento. Todos saben que de la necesidad de técnicos, de la falta de técnicos que tiene nuestra oficina técnica, además que uno de los técnicos en urbanismo se jubila el próximo año, lo que es la plaza de arquitectos, por lo tanto, creemos conveniente reponer esta plaza, iniciar el procedimiento para sacar a concurso público, una oferta pública de empleo a esta plaza, y es por lo que hoy, con la aprobación de los presupuestos, pues tenemos que dar cabida a este punto en el orden del día de este pleno. Muchas gracias, tienen la palabra los portavoces del grupo Mixto, don Jerónimo Robaina va a intervenir, don Nicolás Saavedra, doña Erika Machín, Nueva Canarias, tienen la palabra. Hola, buenas noches a todos los compañeros y al público asistente. En primer lugar, decir que Nueva Canarias ven la conveniencia de crear la plaza de un arquitecto, porque entendemos que eso se justifica para que se agilice las licencias que están paralizadas en la oficina técnica, así como los procedimientos sancionadores, si va a servir para eso, para agilizar todos los trámites, pues claro que sí, estamos de acuerdo en que se crea la plaza. Lo que no estamos de acuerdo es que para ello se supriman las dos plazas vacantes del personal de limpieza de los centros escolares o de las dependencias municipales, porque entendemos que es una forma de privatizar unos puestos que están desempeñándose con carácter público. Por otro lado, he hecho en falta el informe de la concejalía correspondiente de la concejalía de limpieza en relación a la conveniencia de amortizar esas plazas vacantes o mantenerlas para el presupuesto de 2016. Por lo que veo aquí, no existe ese informe, con lo cual no conocemos qué piensa o qué necesita la concejalía de limpieza respecto a esas dos plazas. Bien, muchas gracias. Grupo Socialista, doña Saray Rodríguez Suárez, tiene usted la palabra. Buenas noches de nuevo. Desde el Partido Socialista, por supuesto que siempre vamos a estar a favor de que la administración se agilice en los trámites, sobre todo cuando tenemos aquí un informe en donde se especifica que debido a la nueva ley que ha entrado en vigor de 14 barra 2014, pues se han encontrado con procedimientos en donde deben ser los servicios técnicos municipales los que deban previamente constatar que el orden jurídico se ha perturbado. Entonces, se han encontrado con una situación en donde no tienen los medios humanos necesarios, según este informe, pero sí que debemos de recalcar en algo muy importante que ya ha apuntado la compañera de Nueva Canaria, y es la privatización de servicios a través de puestos de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver, es que hay algo que nos llama la atención, y es que por un lado tenemos aquí la propuesta de alcaldía, en donde dice baja voluntaria de sus titulares, es decir, de las dos plazas vacantes de personal laboral, limpiadora de dependencias municipales y otra de categoría personal, vigilante mantenimiento, que no es necesario cubrirlas con personal de la plantilla, ya que este servicio queda cubierto por contratación externa que se está llevando a cabo con la empresa Fomento y Construcciones y Contrata Sociedad Anónima, que actualmente está en vigor. Pero después, sin embargo, en el punto anterior nos encontramos, y espero que este punto me lo aclaren, porque tampoco es muy extensivo la documentación que nos aportan, en donde trabaja Canarias ETT SL, procede a contratar servicio de tres limpiadoras durante 23 días, servicio de tres limpiadoras a 4 horas 21 días, servicio de tres limpiadoras 4 horas 21 días, servicio de dos limpiadoras 4 horas 21 días, limpieza de dependencias municipales del 1 al 16 de noviembre, servicio de tres limpiadoras del 17 al 30 de noviembre. Entonces, no entendemos cómo es que este servicio de limpieza se esté realizando por la empresa de Fomento, Construcciones y Contratas, y a la vez la empresa ETT, Trabaja Canarias, también está prestando servicios al ayuntamiento para limpieza de las dependencias municipales. Por lo tanto, por un lado, no entendemos cómo se procede tampoco a la amortización de plazas vacantes, cuando también tenemos informes de la policía local, en donde nos dicen que uno de los problemas que tiene el colegio de Tía en cuanto al vandalismo en horario en donde el colegio está cerrado. Se podría solventar, por ejemplo, con una plaza de vigilante mantenimiento en horario no lectivo y, sin embargo, durante estos años atrás ustedes no han planteado la opción de poder crear esa plaza, que era una de las soluciones que en ese informe se daba al ayuntamiento de Tía. Estamos a favor, por tanto, de que sí se cree esa plaza de arquitecto municipal, porque entendemos que está fundamentada su necesidad, pero también creemos que los puestos de trabajo no se pueden privatizar, que debemos de priorizar también que han habido durante estos años atrás otras necesidades que no se han cubierto y que, sobre todo, las partidas a cargos de confianza deberían de quizás poder reportarse al capítulo 1 de los presupuestos, incrementarlos y poder así crear más puestos de trabajo. Muchas gracias. Bien, le cedo la palabra de nuevo al concejal de Recursos Humanos, don Ramón Merián. ¿Tiene usted la palabra? Bueno, decir que privatizar, no que se esté privatizando ahora, no hemos inventado nosotros nada nuevo. Tía lleva, con el mantenimiento, a través de una empresa privada, del alumbrado eléctrico, yo no sé, pero más de 20 años. Es decir, si empezamos a hablar de privatizaciones, Tía fue un ejemplo de lo que era privatizar servicios que ejercían funcionarios o personal de todos los ayuntamientos de la isla de Lanzarote. Por lo tanto, decir que actualmente los servicios de limpieza de dependencias lo está realizando una empresa externa, como es la limpieza de colegios y el resto de dependencias municipales, así como lo venía haciendo también la limpieza de los balnearios, de los baños que están ubicados en las playas. El personal de limpieza propio del ayuntamiento, decir que alguna de estas personas ya de avanzada edad, en algunos casos, no están ejerciendo las propias tareas en sí de limpieza por distintas dificultades ya de salud de algunas de estas personas. Por lo tanto, parte de estos servicios ya estas personas no las podrían realizar, por lo que se decidió desde hace ya mucho tiempo. Le digo que no hemos inventado nosotros nada nuevo. A garantía el que la limpieza de dependencias lo haga empresa externa, previo concurso público. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta plaza, el pasado ejercicio 2015, fueron tres personas las que se jubilaron. En un principio, como ya decía, la tasa de reposición es del 50%, podríamos sacar, en este caso, una plaza, que es nuestra intención. Y para este año 2016, seguirá habiendo alguna que otra jubilación en este ayuntamiento. Dentro de la medida de lo posible, intentaremos sacar a concurso público aquellas plazas en la rama técnica, que es donde más escasean las plazas en este ayuntamiento. Recordar que tenemos en torno a 190 trabajadores, incluyendo los funcionarios de la policía local y técnicos, pues creo que hay unos 10, si no recuerdo mal. Es decir, hay una necesidad extrema de tener más técnicos y debido, pues, no nos olvidemos que actualmente hay departamentos como el de actividades clasificadas, que se ha visto incrementado de forma importante el volumen de trabajo, la oficina técnica con el tema de todos los nuevos proyectos, licencias de obra que hay que sacar, la disciplina urbanística, etcétera. Son departamentos que a día de hoy tienen mucho volumen de trabajo y los técnicos, pues, escasean. Y es por lo que este grupo de gobierno cree necesario potenciar aquellas vacantes que vayan quedando libres, potenciarlas en la rama técnica. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Sí, tiene usted la palabra, doña Saray Rodríguez Suárez. No me quedó clara la pregunta que hicimos respecto a cómo es posible que si FSC tiene encargado el servicio de limpieza, se haya contratado personal para limpieza durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del pasado año. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doña Saray. Si usted quiere que le sea la palabra al concejal del área de limpieza, que tal vez él explique o pueda explicar mejor la pregunta que ha hecho doña Saray Rodríguez Suárez. Don Francisco Aparís, si tiene usted la palabra. Sí, ante su pregunta, no FSC limpia todas las dependencias municipales. Hay dependencias municipales que las limpia FSC y dependencias municipales que limpia personal municipal. De hecho, personal municipal se ha ido jubilando o personal municipal está de baja y, por lo tanto, hay que cubrirlo a través de lo que es una empresa. Muchas gracias. Bien, gracias. Antes de proceder a la votación de este punto, simplemente decir con una cuestión que planteó doña Saray Rodríguez Suárez con relación a que, porque en estos años pasados nosotros no creamos una plaza de vigilante de colegios, creo que es lo que decía usted, vigilante de colegios, mantenedor de colegios, decirle que a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 20 barra 2011, además de en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, 13, 14, 15, no se ha podido por parte de la Administración sacar oferta de empleo público. Es verdad que esta medida no afectaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde sí se permitía reponer las plazas que vayan quedando vacantes. Es por ello por lo que esta corporación, este grupo de gobierno o el grupo de gobierno que conformamos Partido Popular y otras, en este caso, otras formaciones políticas, creo recordar que fue en aquel momento Mami Fernández, cuando aprobamos los presupuestos de 2015, ya se incluyeron dos plazas de policía local, 2015-2014, precisamente porque dicho decreto 20 barra 2011 no afectaba, como le digo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y para terminar, con respecto a lo que usted también ha planteado de externalizar servicios, pues sí, este ayuntamiento tiene externalizados los servicios de limpieza, tanto de dependencias como de la limpieza viaria y recogida, pero es que esto no para aquí porque, bueno, yo que llevo siendo concejal de este ayuntamiento ahora continuamente desde el año 99, les quiero recordar a los miembros de la corporación y al público asistente que este ayuntamiento, a lo largo de parte de su historia, pues llegó a privatizar y está privatizado o está privatizada la asistencia a domicilio, que ya lo hizo el Partido Socialista cuando gobernaba, se externalizó también por parte del Partido Socialista los servicios de recaudación durante un montón de años, se externalizó también por parte del Partido Socialista una actividad que se prestaba en los centros o en las redes de centros socioculturales y además, bueno, también estaba privatizado, como lo sigue estando en este momento, lo que es el mantenimiento eléctrico, cuando además el mantenimiento eléctrico estaba privatizado sin haber llevado a cabo un concurso público como establece la ley de contratos del sector público. Creo que me he olvidado de algo, pero yo creo que es bastante con lo que he manifestado. Bueno, procedemos a la votación de este tercer punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Resulta aprobado con los votos a favor de las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, siendo que se abstienen al resto de miembros de la corporación. Cuarto punto del orden del día. Propuesta de Alcaldía de modificación de la plantilla de personal funcionario en el sentido de clasificar el puesto de tesorero en puesto reservado a personal funcionario con habilitación de carácter nacional. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la presidencia efectiva, se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte expositiva establece, primero, aprobar la modificación de la plantilla municipal de funcionarios en el sentido de clasificar el puesto de tesorero en la manera que en continuación se detalla, denominación tesorero como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, su escala de intervención tesorería. Segundo, solicitar a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias la reclasificación de la plaza de tesorero a un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1732 barra 1994. En posición de respuestas, la Comisión Informativa, por mayoría, propone al pleno corporativo que adopta acuerdo en sentido privilegiado. Bien, en este punto, por parte del Grupo de Gobierno, es poco más que decir de lo que ha manifestado, en este caso, el señor secretario. Ustedes, los miembros del pleno, tienen el expediente. Nos vemos en la obligación de tomar esta decisión. Quien ostente la tesorería del ayuntamiento tiene que ser un habilitado nacional. Lo mismo que son habilitados nacionales las dos personas, funcionarios de este ayuntamiento, que nos acompañan en esta sesión plenaria, tanto el secretario como el señor interventor. Y, por lo tanto, reitero, nos obligan a, por ley, claro está, a que la plaza de tesorero la ocupe un habilitado nacional. Siendo que quien ha venido ocupando la plaza en los últimos años, técnico de la Administración General, al no ser habilitado nacional, no podría continuar ocupando dicha, ostentando dicha responsabilidad, ocupando dicha plaza. Por ello, reitero, es por lo que nos vemos en la obligación de tomar este acuerdo, el que se especifica en el punto número 4 del orden del día. Reitero, me remito a las palabras o a lo manifestado por el señor secretario con respecto a lo dictaminado por la Comisión Informativa. Si algún miembro de la oposición quiere intervenir, Grupo Mixto, intervenciones, don Jerónimo Reinald interviene, don Nicolás Saavedra, Garemos Lanzarote, interviene usted, don Mame Fernández o doña Arica, Nueva Canarias, intervención. Tiene la palabra don Mame Fernández. Muchas gracias. Bien, estamos totalmente de acuerdo, evidentemente, de que es un puesto donde hay que ocuparlo con habilitación de carácter nacional, pero por un matiz que se ha olvidado decir, es porque el municipio de Tías tiene más de 20.000 habitantes. Y quiero recordárselo, aquí está el informe del INE, Instituto Nacional de Estadística, 20.019 habitantes. El informe de recursos humanos, donde copia y también dice que Tías, con una salvedad, a 1 de enero del 2015, no 1 de enero del 2016, 1 de enero del 2015, 20.019 habitantes. Usted también lo certifica como alcalde. Nuevamente hay otro informe de la trabajadora social, donde así lo certifica igualmente. Y lo que nos produce curiosidad, y no sé qué otro calificativo utilizar, es que, si no recuerda mal, en la constitución de esta nueva corporación, o en el pleno siguiente, no lo recuerdo porque estoy un poco ido de memoria, no tanto como ustedes, que al parecer en la constitución de esta nueva corporación, decían que el municipio no tenía más de 20.000 habitantes. Y es curioso, es curioso que ahora, por interés, recoge que el municipio de Tías tiene 20.019 habitantes. Por eso estamos celebrando, por eso no, por esta razón no, porque usted decía, en aquella constitución de esta nueva corporación, que teníamos menos de 20.000 habitantes y por eso teníamos que celebrar las sesiones de pleno cada dos meses. Cuando el informe, 1 de enero del 2015, las elecciones locales fueron en mayo del 2015, es decir, cinco o seis meses después, ustedes o no tenían este informe, o hicieron caso omiso a este informe, para que los plenos, hoy en día en este ayuntamiento, se hagan bimensual. Por tanto, nos gustaría una explicación, aparte de estar de acuerdo, por la ley, porque nos obliga, ya que tenemos más de 20.000 habitantes, 20.019, se los recuerdo, 20.019, y lógicamente el Ayuntamiento de Tías tiene unas competencias con más habitantes o con menos habitantes. Evidentemente, con estos habitantes tiene la obligación de celebrar los plenos mensualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Me van a permitir el Grupo Socialista que responda a don Manuel Fernández, y luego ya le cedo la palabra a ustedes. Con respecto a lo que usted ha planteado, decirle algunas cuestiones, y me quiero referir al momento en que comenzó la presente legislatura, con posterioridad a la celebración del pleno, donde el pleno tomó el acuerdo de fijar el calendario de las sesiones ordinarias. Posteriormente al pleno se solicitó por parte de esta alcaldía un informe al responsable de estadística, y además también un informe al secretario del Ayuntamiento, el secretario en su informe lo que venía a decir es lo que establece en este caso la ley de bases del régimen local, y además la ley canaria de municipios, con respecto a la celebración de sesiones ordinarias en los municipios, con respecto a cuando se tienen más de 20 o menos de 20.000 habitantes, y más y menos habitantes. No hablo del caso en concreto de Tía. El informe, y además yo, si usted quiere, le puedo facilitar una copia, del responsable de estadística correspondiente, creo que ese informe se solicitó allá por el mes de julio del 2015, venía a decir que este municipio tenía 19.658 habitantes, aproximadamente. No llegábamos a 20.000 habitantes. Por lo tanto, el acuerdo que tomó el pleno o el grupo de gobierno con respecto a la periodicidad de la celebración de los plenos ordinarios, en aquel momento es correcta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y usted tiene este documento, que es el mismo que tengo yo, lo único que usted, y yo le invito a que lo haga, don Mames Fernández, si usted se fija en el registro de entrada de este escrito, este escrito al que usted se refiere, entró aquí en el Ayuntamiento en uno del 12 de 2015. Lo que se me dice a mí por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento es que hasta que el INE no comunique el número de habitantes, no sabemos con exactitud cuál es el número de habitantes. Porque usted recordará que en esa sesión plenaria, en la que se aprobó el calendario de pleno, usted mismo, antes de la sesión plenaria, se informó y le dijeron, creo que en el Departamento de Estadística, que teníamos algo más de 20.200 habitantes, creo recordar, don Mames. Y sin embargo, ahora lo que nos comunica el INE es que son 20.019 habitantes. Pero reitero, este escrito, que usted lo tiene ahí, yo lo puedo mostrar, no sé si es el mismo, tiene entrada en el Ayuntamiento uno del 12 de 2015 a las 11.45, Departamento de Estadística, el destino. Y lo que dice es que tenemos 20.019 habitantes. Pero bien, ya que usted ha mencionado esto, quiero recordar y además que diga si no es así, que con motivo del Día de la Constitución, visitamos el Colegio de Puerto del Carmen, nos acompañaba la concejal del Grupo Socialista, doña Saray Rodríguez Suárez, y en presencia de una persona que fue concejal de este Ayuntamiento, doña Dunia Hernández, ya les hice el comentario de que en esos días nos hubieran comunicado, reitero, el Día de la Constitución, como la celebramos el día 6, como bien saben, y, pues eso, ese día o el día anterior, que es cuando estuvimos en el colegio, ya les dije que ya nos hubiera comunicado al INE que tenemos 20.019 habitantes, que, por lo tanto, a partir de este año, las sesiones de pleno las vamos a convocar mensualmente. Es más, he tenido una conversación con el señor secretario del Ayuntamiento hace no más de 15 días, donde el secretario también me viene a comentar esta cuestión, en el sentido de que, a partir del mes de febrero, los plenos serán ordinarios, porque, atendiendo a lo que establece el comunicado del INE, ya tenemos 20.019 habitantes. Simplemente quería hacer estas aclaraciones. Grupo Socialista, si alguien va a intervenir. Bien. Si no hay ninguna intervención, procedemos a votar este asunto del orden del día. Estamos en, quiero recordar, en el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor? Resulta aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que son todos los que conforman la corporación. Gracias.